Y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca abrió convocatorias en formación agropecuaria en el Departamento de Arauca. Son 25 cupos por cada uno de los municipios. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca abrió unas nuevas convocatorias para la formación en el sector agropecuario en el Departamento de Arauca. Hemos lanzado una nueva convocatoria para formación exclusivamente en el sector agropecuario. Es una oferta diseñada en 20 departamentos con una asignación de 225 cupos para 5 municipios priorizados de la siguiente manera. En Arauca, técnico en proyectos agropecuarios, mayordomía, empresas ganaderas. En Arauquita, cultivos agrícolas, producción agropecuaria. En el municipio de Tame, producción pecuaria, mecánica rural. En el municipio de Saravena, producción y cosecha de cultivo de cacao. En Panamá de Arauca y en Fortul, procesamiento de lácteos. Formación técnica entre 12 y 15 meses. Según el director del Sena Regional de Arauca, los requisitos son básicos para poder acceder a un cupo. Con unos requisitos básicos, haber culminado noveno grado. Y adicionalmente, realizar el proceso de inscripción en la página www.senasofiaplus.edu.co. Y también pueden acudir a cada uno de nuestros puntos de atención dispuestos en las diferentes sedes de los municipios de Saravena, Arauquita, Tame. Y con el apoyo también de unos grupos de colaboradores que se van a desplazar hacia el sector rural para que formalicen el proceso de inscripción. Hasta el 22 de julio a las 11 y 59 de la noche está abierta esta convocatoria. Recordarle a la comunidad que es 100% gratuita. El Sena no cobra por sus servicios. El Sena dará 25 cupos por cada una de las especialidades anunciadas por la Dirección Nacional del Sena. Sí, 25 cupos por cada uno de los técnicos. Cuando sobrepasan las inscripciones, a veces hay 100, 200, pues se hace un proceso de selección a través de la aplicación de una prueba en línea. Que también estaremos acompañando para aquellos puntos remotos donde hay baja conectividad, lograr que tengan acceso al aplicativo para que presenten la respectiva prueba. Las capacitaciones se iniciarán luego de ocho días del cierre de las inscripciones en todos los municipios del departamento de Arauca. Terminado el 22 de julio, los siguientes ocho días se aplicarán las pruebas e iniciaremos formación en el mes de agosto. Con estos talleres se busca preparar a las personas en los diferentes municipios del departamento por el Sena Regional Arauca.